Y yo no sé si está bien o yo no sé si está mal Pero como un loco me tiene volviendo hacia atrás Y yo no sé si está bien o yo no sé si está mal Pero como un loco me tiene volviendo hacia atrás Quiero que me busque, como no la busco a ella Porque aunque no se note, siempre ando muy necio, muy necio Me busqué por la ciudad, cuando él te hizo llorar No me tuviste en cuenta, dime lo que significó para ti Llega el pago en un aire y una llamada perdida Pero que corre por alguien y por mí me caminó A que despide si te sientes, te llamó Me va a decir que usted te olvida Y yo no sé si está bien o yo no sé si está mal Pero como un loco me tiene volviendo hacia atrás Y yo no sé si está bien o yo no sé si está mal Pero como un loco me tiene volviendo hacia atrás Quiero que me busque, como yo la busco a ella Porque aunque no se note, siempre ando muy necio, muy necio Me levanté y te recordé, pero prometí irme atrás a usted Pero el atardecer y si me agarras él me vuelve a confundir hasta el amanecer Yo si te pienso como nadie te piensa y no es por intenso, pero tú me das fuerzas Ando muy ciego, pero tú no me ciegas ¿Por qué me matas eso que sea tan sincera? Y si te acuerdas de mí, no te preocupes mami Siempre te esperaré Aquí, aquí Quiero que me busque, como yo la busco a ella Porque aunque no se note, siempre ando muy necio, muy necio Quiero que me busque, como yo la busco a ella Porque aunque no se note, siempre ando muy necio, muy necio Ay, leone con flow No te lo pasas mami, este le hito Paolo Londra, con B1